Llegó la mujer del futuro. Mira, hay personas que sobresalen en aprender a ver su futuro y otras no. ¿Cuál deseas ser tú? Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Mujeres, qué emoción. Hoy ya es el día número 41 del reto de 45 días. Vamos a terminar este reto de cómo romper maldiciones generacionales en el amor. Cómo voy a romper esas maldiciones y poder madurar como mujer y poder ser una mujer madura. Y habíamos hablado de esos cinco beneficios de ser una mujer madura. Y entonces esos cinco beneficios te los voy a colocar acá y los vamos a trabajar. Y dentro de ellos está poder aprender a ver el futuro. Entonces, vamos a trabajar esto. Hola, ¿cómo estás? ¿Me saludan? ¿Quiénes están por acá? ¿De dónde nos estás viendo? Ah, pero es que ya, ya me acordé. Había apagado el celular, pero no voy a poder apagarlo porque el teléfono sin conexión no hace estos contactos. Bueno, entonces, ¿cuáles son ahí, María Imelda, entonces, esos cinco beneficios que tiene convertirte en una mujer madura? Tenemos cinco beneficios que son, abre, abre tu ojo cuántico, que es el ojo que está en el entrecejo de tu mente, de tu mente, ahí tenés el ojo cuántico. Aprende a ver el futuro, aprende a ver el futuro, toma decisiones bioquímicas en todas las esferas y momentos de tu vida, decide cómo percibir la vida, si como un infierno o como un cielo y atraviesa las puertas del cielo. Mujeres, nosotras podemos atravesar las puertas del cielo, viviendo en esta tierra, antes de morirnos, ir al cielo. Ay, mira qué bacanería, uno poder ir al cielo antes de morir, ¿sí? ¿Cómo es eso, María Imelda? Mi amor, esto es todo una historia. Bueno, cargar de nuevo. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte, me encanta que estén aquí mujeres. Gracias por estar aquí, Ana. Mi padre hermoso, de más que en esto llega. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidas a todas ustedes. Ustedes, por favor, si me pueden escribir desde donde nos estás viendo y me escribes lo que aprendiste el día de hoy. Bueno. Se me perdió donde estoy. Acá y le vamos a trabajar. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver este resumen. Entonces, ¿cómo romper maldiciones generacionales? Primero, tengo que darme cuenta que las maldiciones generacionales son programas, son creencias, son patrones que yo tengo que cambiar. Y me he dado cuenta que eso tiene mucho que ver con la inmadurez. Entonces, voy a convertirme en una persona madura y mi mente necesita saber esas ocho preguntas que siempre debo de hacerme para resolver un problema que son. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Para qué? Y ¿qué gano con esto? Entonces, yo te tengo que decir a tu cerebro, hay que hablarle como si fuera otra persona y le tengo que decir, miren, los beneficios de ser una mujer madura es de que puedo abrir mi ojo cuántico a infinitas posibilidades. Puedo aprender a ver el futuro, puedo aprender a tomar decisiones bioquímicas, no se le olvide esta palabra, en todas las esferas y momentos de su vida. Puedo decidir cómo percibir la vida, así como un infierno o como un cielo y puedo atravesar las puertas del cielo. Entonces, ayer, vamos a hacer un resumencito del día de ayer y ayer aprendimos lo siguiente. Dime un segundo. ¿Ve qué raro? ¿Por qué? Se le quitó. Ok. Entonces, dijimos, el ojo cuántico, la guía definitiva con lo que estabas buscando, el ojo cuántico es el sexto sentido. Nosotras tenemos, mujeres, la responsabilidad de activar ese sexto sentido. Este sentido, este gran sentido, tiene la habilidad para nosotros poder conocer, para nosotros poder comprender, para nosotros poder percibir la vida de otra manera. Ahora bien, con estas habilidades podrás leer el futuro. ¿Con qué habilidades puedes leer el futuro? Con la habilidad de poder abrir ese ojo cuántico. Marimelda, ¿y dónde está ubicado el ojo cuántico en el cerebro? Está, algunos investigadores han dicho que está ubicado en la glándula pineal. Pero que la glándula pineal se tapa cuando nosotros estamos en depresión o cuando nosotros estamos en rabia, cuando estamos en ansiedad, cuando estamos en estrés, se tapa esa área y entonces no podemos conocer, no podemos comprender y nuestra percepción se distorsiona. Entonces, con esta habilidad podrás leer, ver el futuro, podrás ver todas tus acciones y ver las infinitas posibilidades antes de tomar decisiones, de tal manera que puedes percibir con antelación las consecuencias y prevenir accidentes, enfermedades hasta la muerte. Entonces, hay personas que sobresalen en aprender a ver su futuro y otras no. ¿Cuál deseas ser tú? Eres la única que puede tomar esa decisión. Esto, hoy precisamente estaba en una entrevista que me hicieron y me di cuenta que prácticamente qué es, me preguntaron, dame dos palabras y tú cuál quieres ser. ¿Qué significa para ti ser feliz? Y yo dije, ser feliz es una decisión. ¿Y qué significa para ti la libertad? La libertad es una decisión. Y en la vida, todos son decisiones. Entonces, antes de yo tomar una acción, yo puedo aprender a ver el futuro. Mujeres, el futuro se puede aprender a ver antes de usted tomar una decisión, usted puede aprender a ver el futuro, de tal manera que usted puede percibir con antelación las consecuencias y prevenir accidentes, enfermedades hasta la muerte. Por eso, el ojo cuántico, nosotros tenemos que aprender a ver el futuro, pero para aprender a ver el futuro hay una parte del cerebro de nosotras con el que se aprende a ver el futuro que se llama el ojo cuántico. Y el ojo cuántico es lo mismo que el ojo de la sabiduría, el ojo del conocimiento, el ojo de la iluminación, el tercer ojo, el ojo divino, el ojo que todo lo ve, el ojo del alma, el ojo de Dios, el ojo de la frente o el sexto sentido. Entonces, tiene diferentes nombres y nosotros podemos aprender. ¿Por qué? ¿Por qué podemos aprender? Porque es una habilidad y las habilidades se pueden desarrollar. Marimelda, pero es que yo no, yo no, yo no he podido. Yo sé que sí, yo sé que sí, por aquí usted está enferma, pero si usted empieza a trabajar todos los días en desarrollar esas habilidades, entonces usted las puede aprender. Y cómo las empiezo a aprender, bueno, mediante la educación, aprendiendo qué es el ojo cuántico, qué es lo mismo que sabiduría, qué es lo mismo que conocimiento, y vuelvo y repito y repito hasta que me lo aprendo. Entonces, despertarlo, este ojo cuántico es una tarea personalizada, usted no le puede despertar el ojo cuántico a nadie, solamente lo puede despertar usted misma. Entonces, para eso, ve yo no, espérate, ok, no, es que me estaban hablando por acá. Bueno, entonces, para eso, vamos a leer un poquito acá. Voy a leerte, en el, en el, en el, encontré por acá algo muy importante, que es una, es una pregunta. Es en la glándula pineal, es la glándula pineal el tercer ojo, esa es una pregunta. Que me hicieron, entonces, se dice que la glándula pineal es el tercer ojo, se dice, se dice que la glándula pineal es el tercer ojo. Mira qué tan interesante esto, muchachas, a ver, vamos a ver. Hay personas que sobresalen en aprender a ver su futuro. ¿Y cómo aprendo a ver el futuro? Educándote acerca del tema. Entonces, entonces, es la glándula pineal el tercer ojo, o el ojo cuántico. Esa es una pregunta que me están haciendo acá. Verán que es que la estoy pasando, es la glándula pineal el tercer ojo. Entonces. Esa es una pregunta que me están haciendo acá mujeres. Dice, dice, se dice que la glándula pineal es el tercer ojo, se dice, sí, sí, es el, es la glándula, la glándula pineal el tercer ojo. O sea, que hay una parte dentro de nuestro cerebro donde está ubicado textualmente ese ojo divino, ese ojo cuántico, ese ojo de la sabiduría, ese ojo de la conocimiento, ese ojo de Dios, ese ojo del futuro, donde nosotros podemos ver, planear y podemos ir a esa, a hacer ese viaje cuántico, donde podemos tener la clarividencia y es una habilidad que nosotros podemos desarrollar. Precisamente ahorita me decía en la entrevista, Marímeida, cómo te ves a los 60 años, cómo te ves dentro de 10 años, no a los 60, qué pena. Cómo te ves a los 60 años y yo puedo verme a los 60 años, cómo me veo y cómo me quiero ver y cómo hacer para trabajar. Entonces, esa es una habilidad que nosotros realmente podemos desarrollar. Marímeida, entonces, el tercer ojo tiene una parte física, sí. Sí, y dónde está, en la glándula pineal. Y tú puedes aprender a desarrollar la habilidad de ver el futuro antes de que sucedan las cosas. Tú lo puedes desarrollar porque es una habilidad y además es uno de los cinco beneficios de ser una mujer madura. Bueno, ¿cuál otra pregunta tengo por acá? Mira, te voy a leer. En investigaciones conjuntas en Bexeda, Marilán, dirigidas por Paul O'Brien del National Institute y David Klein del National Institute of Child Health and Human Development, mostraron que la glándula pineal fue el precursor del ojo moderno y les parecía que hay similitudes sorprendentes entre ambos órganos, incluyendo la presencia de melatonina tanto en la retina como en la glándula pineal. Fíjense que aquí hay presencia en esa, miren, en la glándula pineal, en la glándula pineal, es en la glándula pineal donde se produce la melatonina tanto en la retina como en la glándula. Fíjate que hay una producción, fíjate que hay una producción de melatonina, muchachas. Son, ay, mujeres, 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 mujeres del futuro. Estas son sustancias bioquímicas, sustancias bioquímicas que alteran el ADN cuántico. Y es una habilidad que podemos desarrollar, mujeres, esto es muy importante. De verdad que estas cosas antes no las sabíamos, pero ya está científicamente comprobado por investigaciones conjuntas del Instituto Child Health and Human, que en la glándula pineal es donde hay una producción de sustancias bioquímicas como la melatonina. Bueno, y me la hizo para qué sirve. Ah, no, mi querida. Espera, espérese un momentito que vamos por partes, vamos por partes, por eso nos estamos educando. Vamos a ver otra parte que hay por acá. Mira, en la glándula pineal ha sido objeto de enorme interés en relación con la conciencia. La glándula pineal, la glándula pineal, la glándula pineal, la glándula pineal tiene relación con varios, con varios puntos de vista. Entonces, con la primero, con la producción de melatonina. ¿Y para qué sirve la melatonina? ¿Y para qué sirve? Ah, no, mi querida, usted no pregunte tanto. ¿Para qué sirve la melatonina? Ahora, ahorita le digo. Y si no le digo hoy, mañana le digo, ¿ok? Ahora, ¿para qué la glándula pineal tiene relación con varios puntos de vista? Primero, es la sede, es la sede física del ojo cuántico. Segundo, tiene que ver, tiene que ver, tiene que ver con la conciencia. ¡Ah! Mira qué tan bacano, conciencia. O sea, que una persona que tiene alto grado de estrés, que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tiene ira, que tiene angustia, se le tapa el área cognitiva del cerebro y se le tapa el área de la conciencia. Y tiene tapado ese ojo, por eso es que no pueden ver el futuro. Porque a nivel biológico, a nivel, a nivel biológico, tienes tapada tu área del sexto sentido. ¡Guau! Mira qué tan interesante. ¡Guau! Mira, la glándula pineal ha sido objeto de enorme interés en relación con la conciencia durante miles de años y la sustancia pineal DMT. ¡Ah! Sí, no me digas. La sustancia pineal DMT. ¿Podría sustentar un rol concreto en el tema de la conciencia para esta inusual glándula? Esto lo dice la W de la Cottonwood Research Fundación. Ok. Dice, Ingerir este componente provoca la inmediata alteración de la conciencia, una repentina pérdida de la conexión en el mundo físico real, la completa inmersión en la experiencia alucinatoria, la comunicación con dimensiones espirituales y seres de otro mundo, así como la entrada en entornos del estilo alienígena o universos paralelos. Entonces, ¿cómo entrar a un universo paralelo? ¿Cómo entrar a un universo paralelo activando la glándula pineal? Es decir, la conciencia. Mujeres, venga, mañana, el jueves, nosotros vamos a comenzar esas siete cosas para dominar la pereza y muchachas, vamos a tratar este tema de la glándula pineal y vamos a tratar este tema de, este tema de, ¿cómo es que se llama? De mundos paralelos. Si se fijan, ¿cómo vamos llegando a este punto tan importante de ir creando mundos paralelos? Nosotros podemos crear mundos paralelos. Mira, que esto no lo digo yo, esto lo dice la ciencia. Y esto está establecido, nosotros podemos crear, esto es como una droga, o sea, digamos, los chamanes usan lo que es la, 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 lo podemos generar de manera biológica y por esa razón, dentro de los cinco beneficios de ser una mujer madura, es poder tomar decisiones bioquímicas donde nosotros podemos buscar qué acciones nos hacen generar de manera natural lo que es la melatonina lo que es la melatonina y este, la DMT, esto está en mayúscula, la sustancia pineal DMT, que es lo mismo, esperen, yo se las escribo aquí, N, es lo mismo que N, dimetiltritamina, es esa, es esta sustancia, ahí se las escribo, hola pa, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Entonces, recientemente, la selva amazónica se ha puesta de moda entre los distintos turísticos por su oferta de DMT en forma de ayahuasca, un medicamento sagrado, chamánico, propio de los amerindios de las agriculturas sudamericanas, se usa en forma de pociones para curar dolencias, para abrir la conciencia en los mundos sutiles más allá del mundo físico, se usa, se usa, hay, para abrir la conciencia a los mundos sutiles más allá del mundo físico, obviamente, nosotros no vamos a tomar guayasca, yo no les estoy invitando a tomar eso, solamente, lo que quiero es que sepas, que la glándula pineal, produce a nivel natural, una sustancia que se llama DMT, o NIDIMETILITRI, ni sé el nombre, me da dificultad pronunciarlo, DIMETILITRI, TAMINA, ¿OK? Entonces, eso es lo que hace es, activa la glándula pineal, es decir, la conciencia, se usa para activar la conciencia y el mundo paralelo, nosotros tenemos que aprender a crear un mundo paralelo de una manera consciente, abrir ese tercer ojo, lo podemos hacer, eso es lo que yo te voy a enseñar en el mastermind privado, porque ya estamos entrando en cosas que son más privadas, que son más, no es que las esté invitando a tomar medicina, porque eso no es lo que yo hago, pero sí las invito a ese, a eso, imagínate que los indios, de Aguaruna, de la Amazonas, vienen usando la ayahuasca, en sus ceremonias rituales desde el año 500 antes de Cristo, la pocima se elabora en las hojas y tallos de las plantas psicolédicas, a partir de esos chamanes amazónicos han proclamado a los cuatro vientos, que la DMT desperta la conciencia del yo y provoca la comunión de planos elevados, obviamente estas son investigaciones que se han hecho y que sabemos que la glándula pineal es el lugar más verosímil para producir esa sustancia, entonces nosotras debemos de educarnos y saber que eso lo podemos producir de manera biológica, de manera consciente, sin necesidad de drogas, sin necesidad, mira, esta semana le hice coaching a una señora, y me dice que estaba tomando, ay, esperen un momentico muchachas, yo no sé si ustedes, alguna de ustedes, está tomando medicamentos para la depresión, pero, estoy, eh, denme un segundo, ¿dónde lo escribí? mira, ¿dónde escribí eso? se me perdió, muchachas, yo les hago una pregunta, ustedes están tomando medicina para la depresión, es que, ay, no, se me perdió, Nora, no, 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 no sé qué la hice, no sé dónde lo escribí, se me perdió, ah, mira, ustedes están tomando paracetina, ustedes están tomando rispiridono, clorosepal, eh, estoy tratando una señora que está tomando esta medicina, y la verdad, eh, nosotros lo podemos trabajar a nivel emocional de otra manera, no estoy diciendo que no se la tomen, le estoy diciendo que podemos buscar alternativas para nosotros salirnos de esa depresión, y miren que esto está comprobado científicamente, que la glándula pineal es la sede de la conciencia, es el ojo del alma, es el tercer ojo, es el que puede ver el futuro, es el ojo de Dios, y se puede estimular para poder crear mundos paralelos, bueno mujeres, esto es todo por hoy, mañana continuamos con el tema, y tenemos, acuérdense que esta semana estamos trabajando los cinco beneficios de ser una mujer madura, y esos cinco beneficios son, voy a volverlos a repetir, para que sepas y le hables a tu mente, y le dices, mira, es muy importante que tú tomen la responsabilidad de tu vida, tú tienes que ser una mujer madura para poder romper las maldiciones generacionales en el amor, primero voy a aprender a abrir el ojo cuántico a infinitas posibilidades, voy a aprender a ver el futuro, voy a tomar decisiones bioquímicas en todas las esferas y momentos de mi vida, voy a decidir cómo ver la vida, si como un infierno o como un cielo, y voy a atravesar las puertas del cielo en vida, yo vivo en el cielo, usted quiere vivir conmigo aquí en el cielo, entonces venga pues para acá, esto es un mundo paralelo, y como uno vive el cielo en la tierra, ah mi amor, para eso, para eso está aquí educándose, eso es lo que estamos aprendiendo, son muchas preguntas que me van surgiendo en la medida en que voy aprendiendo, y voy aprendiendo, y dónde está la glándula pineal, y qué funciona, y qué hace la melatonina, todo eso es lo que vamos a aprender en estos días, y si no, se acaba el reto, pues creamos otro reto, y volvemos y empezamos, y volvemos y estudiamos, porque definitivamente, es educándonos, educándonos es que paramos de sufrir, educándonos es que rompemos maldiciones, la educación es el mejor camino, para poder librarnos de la esclavitud mental, en que nosotros estamos, por eso te invito a que seas parte de este Mastermind, que vamos a hacer, empieza mañana, no, empieza el jueves, mujeres, el jueves, aquí te dejo la información, aquí me están preguntando, dónde me inscribo, mira, te inscribes acá, aquí te paso, para que te inscribas, regístrate acá, en este link, que te estoy pasando, ahí puedes pagar también, en este link, vale 120 dólares, puedes hacer tres pagos, si quieres, de 47 dólares cada uno, vamos a trabajar cinco semanas, vamos a aprender, a abrir el ojo cuántico, a infinitas posibilidades, vamos a, a tomar, aprender a tomar decisiones bioquímicas, vamos a aprender, a organizar la rutina diaria, la rutina diaria, mujeres, la rutina diaria, es, el secreto más, guardado de todos, es en la rutina diaria, y nosotros pensamos, que es en el futuro, es que esto, hay que entrar a la clase, mi amor, para poderle dar, todos esos secretos, y todas esas, esas cosas, que a veces decimos, pero yo no sé cómo hacerlo, pues para eso, yo estoy aquí, para enseñarle, para eso, es mi trabajo, enseñarle, entre, al taller, para que pueda aprender, cómo hacerlo, paso a paso, y pueda atravesar, esas puertas del cielo, y, mujeres, el libro, que estamos estudiando, en el mastermind, es de este libro, estamos trabajando, vamos a trabajar, bueno, ya, ya se terminó la clase, hasta luego, que estén muy bien, estamos trabajando, reprogramación celular, se da mediante, el enfoque, la atención, con intención, y para nosotros, trabajar con atención, y con intención, tenemos que abrir, el ojo cuántico, o abrir el tercer ojo, es indispensable, por eso, es que este libro, se había parado, porque, yo hice un salto cuántico, y yo me tuve que devolver, a enseñarles, todo lo que era inmadurez, todos los problemas, todas las maldiciones, para volver a regresar, a este libro, y esto es lo que vamos a trabajar, en este próximo reto, y es, reprogramación celular, mediante el enfoque, la atención, y la intención, bueno, mujeres lindas, las quiero mucho, estoy dispuesta, en este momento, después de que termine, el taller, a atender, todas las personas, interesadas, en participar, en ese mastermind, nos vemos, al otro lado, chao, y, 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 Gracias.